Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy Noticias. El Barca y Madrid se suman al luto por la muerte de Álvaro Prieto. El Real Madrid y el Barcelona se han sumado a las innumerables muestras de luto del fútbol español por el fallecimiento de Álvaro Prieto, desaparecido hace cuatro días en Sevilla y cuyo cuerpo ha sido hallado este lunes entre los vagones de un tren en la capital andaluza. El FC Barcelona quiere mostrar su pésame a la familia y amigos de Álvaro Prieto. Descanse en paz, escribió el Barcelona a la cuenta oficial de Córdoba al poco de conocerse la noticia. El Real Madrid, su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Álvaro Prieto, jugador de la cantera del Córdoba y quiere expresar su condolencia y su cariño a sus familiares, sus compañeros, su club y sus seres queridos. Descanse en paz, ha escrito el club blanco en su cuenta de Twitter. Además, del Madrid y el Barcelona, numerosas instituciones del fútbol español han mostrado sus condolencias al club y a la familia del joven futbolista, Atlético de Madrid, Villarreal, Granada, Osasuma, Sporting, Álaves, Oviedo, Espanyol, Deportivo, Athletic o Almeida, entre otros modos, han trasladado el pésame a familias, amigos y compañeros de Álvaro Prieto. Si te gusta el contenido de este video, te invito a que te suscribas a su noticias, activa las notificaciones y estés al tanto de la mejor información. ¡Gracias!